Hola que tal, bienvenidos a mi canal de youtube El día de hoy vamos a hacer un proyecto para reutilizar fundas de celular como estas que tengo aquí Tienen un diseño muy bonito y francamente se me hizo un desperdicio tirarlas a la basura Empecé trazando un corazón, estoy utilizando un marcador negro de los que son permanentes Y pues bueno, son corazones porque cuando empezó el proyecto todavía estábamos en las vísperas de San Valentín Y todavía estaba influenciada, digámoslo así Ya que tracé el primer corazón, lo tracé en este papel transparente, semi-transparente Para poder replicar el mismo tamaño en otras partes de la funda Tratando siempre de que encajaran de acuerdo al patrón que ya tenemos Es decir, no quería que se desperdiciaran las florecitas o que se cortaran demasiado Y logré sacar cuatro corazones Aquí voy a empezar a recortar Primero tuve que quitar los costados de... Perdón, las palabras son difíciles el día de hoy Primero tuve que cortar los bordes que son más gruesos que la placa alargada que tiene la funda Tuve que auxiliarme de un cúter Y posteriormente pues continué con las tijeras Las líneas rectas largas eran muy fáciles pero solamente las esquinitas son las que están más reforzadas Así que tuve que utilizar otras herramientas como el cúter Y aquí finalmente ya que tengo mi plaquita o mi laminita ya lista, libre de obstrucciones Empecé a cortar cada uno de mis corazones Tuve mucho cuidado de no arruinar el resto de la funda Es decir, la parte negativa que no marqué Ya que quería ver si podía sacar de cualquier modo alguna otra figura Aquí si se fijan empecé cortando hacia un lado Y luego llegué al pico del corazón Al pico cóncavo Sí, eso, al pico cóncavo del corazón Llegué, primero llegué del lado derecho y luego después del lado izquierdo Sí, o sea, es decir, no lo corté de una sola intención Sino que traté de que se forzara lo menos posible el material También me auxilie del cúter para lograr separarlo Y aquí ya tenemos nuestros cuatro corazones Vamos a utilizar como siempre una lima para limar las asperezas Aquí he de confesarles que fue muy difícil y terminé como dándome por vencida Dejé algunas No es tan fácil de lijar como el DVD o el CD Y aquí en los cachitos que me sobraron Pues empecé a ver qué formitas podía sacar Como en este caso estoy haciendo unos círculos no muy regulares Unos óvalos también Algunos otros corazoncitos Es decir, traté de sacar lo que se pudo Dependiendo del patrón Y aquí si se fijan recorrí el corazón Y traté de replicar ese mismo en otro pedacito que tenía Que sentí que se adaptaba a la misma forma Y posteriormente pues igual De igual manera Corté mis nuevas figuras ya irregulares Y pues me di cuenta ya que las tenía Que podía ser un collar Completamente Muy similar a los que hemos hecho antes Y un juego de aretes también Aquí estoy acomodando las piezas Estos circulitos pequeños Francamente no pensé que pudiera utilizarlos Pero sí sentí que quedaba muy armonioso Dentro del diseño completo Y aquí estoy utilizando un poquito de alcohol Ya que ese marcador que utilicé inicialmente Que es permanente Pues no se quitó Entonces estaban mis piezas marcadas de negro Y aquí pues estoy limpiándolas con alcohol Y afortunadamente así salió el color Y pues ya lo siguiente fue Arreglarle alguno que otro detallito Por ejemplo esta pieza No se alcanza a captar muy bien en cámara Pero estaba como maltratadas las florecitas Tenían ahí unos rayones Entonces utilicé pintura acrílica blanca En específico plumones Como estos que estoy usando De la marca Molotov Para remarcar esos detalles O bueno para ocultar Esas grietas en la pintura En la funda Y posteriormente con barniz dorado Empecé a marcar los bordes Esto nos va a ayudar a ocultar Esas imperfecciones Que no nos fue posible limar completamente Y también le va a dar brillo Y le va a dar un contorno Y eso nos va pues siento yo A ayudar mucho para el look final de la joya Lo dejé secar Más o menos como una hora Entre cada aplicación Apliqué dos capas Para que estuviera bien cubierto Aquí es como se ven ya secas Creo que les da un toque muy bonito Ese tono dorado De los bordes Y posteriormente podemos aplicar Ya sea barniz O esmalte de uñas Como este que tengo aquí Para proteger las piezas Que arreglamos O que les aplicamos Pintura acrílica Como esta Y pues también le da brillo A nuestra pieza Por otro lado Si no queremos O bueno más bien Si queremos darle también Un efecto 3D Podemos utilizar la resina Resina en general Podemos utilizarla Hay epóxica Hay de tipo V Creo que hay más tipos Pero no me lo sé Pero la que utilizo generalmente Es esta de tipo V Que pues La ventaja que tiene Es que endurece Con la luz ultravioleta Como esta lamparita Que tengo aquí Que es de luz ultravioleta Y también tengo Esta lamparota Que es una cabina Que se utiliza generalmente Para las uñas Para cuando nos hacemos El manicure En el salón de belleza Y cosas así Y nos aplicamos Yelish Bueno para eso la uso yo Pues para eso Nos sirve la cabina En general Entonces pues yo simplemente Encontré que Me es muy útil También para las manualidades Me han preguntado Muchas veces Donde la consigo Yo la compro en Amazon Y si no es barata Desafortunadamente Pero puede alcanzarnos Para muchas aplicaciones Podría decirles que Yo pues Que será La compré hace como 3 años Y apenas Compré un paquete de 3 Y apenas Voy en el tercero Apenas empecé El tercero Entonces si les rinde Para muchos proyectos Esa es la ventaja Y también se vende En paquetes más pequeños Y pues bueno Aquí le estoy aplicando La resina A cada una de mis piezas Y con este pincelito De silicón Estoy asegurándome De que toda la superficie Este completamente cubierta Si es un poquito Tedioso Sobre todo Si no hay buena iluminación O si no tenemos buena vista Porque no se alcanza a ver Donde tenemos que reforzarle Pero pues es algo Que nos va a ayudar A que tenga un mejor acabado Nuestra pieza Y aquí ya están listas Todas mis piezas Con su resina Ahora vamos a aplicarle Un poquito de calor Yo voy a utilizar Este mechero De cocina O soplete De cocina Aquí lo hice muy rápido Y con mucho cuidado Porque pues Mis piezas son plástico ¿No? Usualmente trabajo Con el DVD Y sé que no se quema Tan fácilmente Pero pues este es Como más de silicón Apliqué la luz Ultravioleta Lo hago tres ciclos Para que endurezca Completamente Tres ciclos De 99 segundos Y aquí es como Quedaron nuestras piezas Ya endurecidas O ya curadas Se ven bastante bien Si tienes efecto 3D E incluso como es Transparente Se ve muy curioso Y ahora vamos a hacer Nuestras típicas marquitas Que siempre hacemos Para ubicar los puntos De unión De nuestra joya Voy a utilizar Esta pluma de gel Para hacer pequeños puntitos Y si se fijan Pues es donde Se unen las piezas Las pegué Todas juntas Las puse muy juntas En la disposición En la que quiero Que queden Para ayudarme Y que sean Las marquitas Lo más ajustadas Posibles Vamos a utilizar Un taladro De dremel Que es un taladro Muy pequeño Y que nos sirve Para hacer perforaciones En piezas Tan pequeñitas Como estas Me auxilio De una tablita Sobre la cual Es que paso El taladro Para no agujerar Mi mesa de trabajo Así es como Nos queda Nuestra primer pieza Ya agujerada Y aquí ya tenemos Todas Voy a utilizar Estos arillos Para unir Todas mis piezas Este es un set Que igualmente Conseguí en Amazon Junto con ese anillo De apertura Que ven que estoy Utilizando Y pues me sirve Bastante Porque tiene Diferentes Grosores O bueno Diferentes circunferencias Y me ayuda A ajustarlo A los diferentes Tamaños Que tengo De piezas De collar Muchas veces Lo que me pasa Es que no hago A la misma altura Los agujeros Entonces tengo Que usar un arillo Más grande Por eso les comentaba Que es muy práctico Y bueno Aquí estoy Uniendo Todas mis piezas Se ve Como va Tomando forma Poquito a poquito Y pues Básicamente Es introducir Cada uno De los arillos En las piezas Que ya tenemos Agujeradas Previamente Cerrar Nuestro Anillo Y continuar Con las siguientes Aquí ya Prácticamente Terminamos Aquí ya Está Unido Todo Al menos Todas las piezas Que componen O eran Parte de la funda Aquí ya le puse Su cadenita Y ahora Vamos a terminar Los aretitos Aquí ya Previamente Los uní Ya solamente Falta Colocarles Su poste Que es este Que vamos a utilizar Tiene Tiene un Una gomita Que es la que Va a ayudar A que No se nos salga De las De las orejas Y voy a utilizar Este pegamento Súper fuerte Para fijar Mis postes A la parte De atrás De mis Aretes Quería que fueran Ahora de este estilo Para que no estén Bailando O dando vueltas Hacia el lado Que no quiero Y lo vamos a dejar Secar Por unas 24 horas Y una vez Que seco todo Así es como Quedaron Los aretes Aquí se pueden ver Parecieron Unas florecillas Ahí flotantes Me gustó mucho Como se ve En ese efecto Es como muy Minimalista Siento yo Y también está El collar Que es Pues La pieza Principal O la pieza Estrella De nuestro Proyecto De hoy Y Igualmente Se ve Bastante Bien Me gustó Ese Ese efecto Como les decía Minimalista Que es Transparente En realidad No le agregamos Ningún color Nada adicional Nada más Hicimos unas Pequeñas Correcciones Estéticas Pero El diseño En sí Que ya traía La funda Pues se veía Muy bonito Y no era necesario Transformarla Completamente Es decir Podemos Reutilizar algo No tenemos Que cambiarlo Completamente O rehacer Las ruedas Sino Simplemente Ajustarlo A lo que Queremos Y lo que Ya tiene Es decir Como que Respetar La Ay puedes decir Algo muy loco Igual me van a criticar Pero respetar Como la naturaleza Del material Ya sé que no es algo Natural Pero Lo que quiero Lo que quiero decirles Es como Digamos No transformarlo Completamente O deshacer Su esencia Sino Simplemente Ajustarlo A lo que queremos Como en este caso Cortarlo en forma De corazones Hubiera podido hacer Otras formas También Hubieran quedado Muy bien Y pues Con un poquito De resina Siempre le podemos Dar Ese volumen Como les comentaba Si no tenemos La resina Podemos usar Esmalte Para uñas Y eso también Le va a dar Un brillo Y un recubrimiento Y bueno Le podemos echar Tal vez no Una Dos Tres capas Y se va a ver Más gruesa La capa Y también Le va a ayudar Más A que nos dure La joya Y pues bueno Espero que Les haya gustado Por otro lado Me sobró Esta otra Fona No la No la pude utilizar O bueno Digamos No se me ocurrió Que hacer con ella No quería hacer Exactamente Lo mismo Quería Pues quiero hacer Algo diferente No quiero hacer Igual El juego de collar Porque pues ya Ya hay uno Para que queremos Dos iguales Y pues Se aceptan Sugerencias Que podemos hacer Con ella Tengo unas cuantas Ideas Pero no estoy Muy segura Que Que sean Factibles Pero pues Déjenme saber En sus comentarios Si se les ocurre Como podemos Reutilizar Esta otra Fonda Y por otro lado Voy a hacer Un pequeño comercial Para la República Mexicana Ya abrí Mi tienda En Amazon Estoy vendiendo Algunas de las Manualidades Que hago En arcilla Polimérica Estos son Algunos De los productos Que tengo listados Esta por ejemplo Es Un pan Típico Mexicano Junto con Su tacita Típica Igualmente De México De mi país Este se llama Concha Es un pancito Y es bastante sabroso Es un pan dulce Y pues Esta la utilizamos De taza Es como Muy tradicional Muy antiguo El uso De este utensilio Últimamente Ya no tanto Porque están Hechos de barro Bueno Los que si se utilizan Para tomar Están hechos de barro Y pues Últimamente Se ha encontrado Que pues Puede tener Altas concentraciones De plomo Entonces Ya no se utiliza Mucho Pero de todos modos Pues Ocasionalmente Se pueden encontrar En algunos comercios Y pues Bueno Una que otra vez Creo que No hace daño Pero bueno Estos no son Para tomar Estos son Simplemente Ornamentos Para que Podemos llevar Pues Nuestras llaves O en la bolsa ¿No? Un adorno Muy bonito Y es hecho a mano Entonces Pues bueno Si viven O radican En la República Mexicana Dense una vuelta Por mi tienda De Amazon Está el vínculo En mi perfil De YouTube También en mis redes sociales Pueden encontrar La Liga O también Si me buscan Como Claudia Soledad Art Deben de poder Encontrarme Y pues bueno Eso ha sido todo Muchas gracias Por su atención Espero que no le hayan cortado En cuanto dije Comercial Que sigan ahí Los pocos Que sigan Muchas gracias Por su atención Y nos vemos En el siguiente Video tutorial Bye Bye